en este ejercicio nos piden simetrías respecto de rectas yo voy a buscar una fórmula genérica que nos va a servir para cualquier recta en cualquier espacio e incluso en R2, cuando esto es bien bien sencillo si a mi me piden el simétrico de 2 menos 1 2 en X menos 1 en Y, o sea este punto A respecto del eje X y yo sé que ese punto está acá este es A segunda, le cambio el signo a la coordenada Y y ya tengo el simétrico este otro que es el 2, 0, llamémoslo B su simétrico está acá, B segunda sale del dibujito, este va a ser un poco más raro así que vamos a hacer ahora un despeje usando álgebra vectorial para hallar este punto tal que, si esta es la recta que se usa como eje de simetría el simétrico de este sea P segunda, ¿por qué? porque está sobre una recta perpendicular que corta a la recta acá, en la proyección ortogonal esto tiene que estar a 90 lados esta recta debe cortar a esta otra ¿si? y la distancia de P a P' debe ser igual a la de P' a P' nosotros vamos a hacer eso ahora vamos a buscar primero este vector y después a partir de P nos vamos a mover 1 o 2 veces hasta llegar a P' ¿si? vamos a buscar primero este vector bueno, de P' a P' y yo voy a plantear lo siguiente acá tengo una suma de vectores este vector más P' P' es igual a todo esto este no es otra cosa que la proyección vectorial de P0P sobre el vector director así que voy a decir la hipotenusa esa P0P no estoy aplicando el teorema de Pitágoras estoy aplicando composición de vectores suma de vectores ¿no es? más allá de que esto vale incluso si el ángulo no es de 90 grados P0P es igual a la proyección de P0P sobre el vector director más P' yo quiero saber este vector así que el resto en ambos miembros este me queda P0P menos la proyección de P0P sobre el director proyección vectorial es P' P ya tendría despejado este y ahora voy a decir que el punto P' es visto este como un vector sería el punto P más el doble de P' P' visto estos como vectores estos serían O P O P' no nos vamos a complicar voy a escribir directamente P' ahora ¿este yo lo tengo? no lo que yo tengo es P' P yo tengo este vector y necesito este bueno P' es el opuesto menos P' P o sea que P' será igual a P más 2 por el opuesto de este que es el opuesto de este perdón menos P' P vamos a hacerlo más fácil menos P' P menos esto que es vamos a ponerlo así menos P' P o sea P más 2 por este menos lo voy a poner acá y P' P directamente es P' P menos la proyección de P' P sobre el director podría hacer acá algo miren lo voy a hacer esto es P menos 2 por P menos P0 eso es esto menos esa proyección no tengan miedo de hacer estas cosas muchas veces los chicos preguntan bueno pero yo puedo hacer esto puedo aplicar acá una propiedad distributiva tienen que estar seguro de que se puede hacer y la duda se la sacan haciendo un ejercicio o estudiando la teoría y las propiedades del producto de un escalar por un vector de eso se trata el misterio está ahí en saber esas propiedades las propiedades ustedes las pueden leer y las pueden poner en práctica poniéndolas en práctica van a afirmar ese conocimiento si no son un montón de letras todas juntas cualquiera podría decir pero esto es un lío son todas letras juntas sí pero algo representan y yo puedo hacer esto porque hay una propiedad que lo avala en este caso va a ser la distributiva miren como sigo acá mi punto P segunda es P menos 2P menos por menos más 2P sub 0 menos con menos más 2 proyección de P0P sobre el vector D esto menos 2 de esto es menos P más 2P sub 0 más 2 proyección de P sub 0P sobre D yo no me voy a acordar jamás esta fórmula de memoria no tiene sentido ¿estamos? no tiene sentido si me puedo acordar de esto y a partir de acá hacerlo no es tan difícil esta deducción o plantear acá y despejar P segunda con estos datos ya acabó la historieta vamos a hacerlo ahora en cada uno de esos casos a ver si me queda pizarrón libre en el primer caso el eje X ¿cuál es la ecuación de la recta que corresponde al eje X? bueno el punto P sub 0 de paso es el 0, 0 más lambda el vector director para el eje X es 1, 0 entonces en el caso A me tiene que dar este valor tengo que A segunda es igual a las coordenadas del punto A 2 menos 1 acá perdón menos 2 menos 1 más 2 por el 0, 0 que ya no cuenta eso más 2 por la proyección la proyección de P sub 0 P en este caso sería así P sub 0 P es este ¿cómo se hacía esa proyección? P sub 0 P es 2 menos 1 producto escalar por el director 1, 0 dividido la norma de este al cuadrado que es 1 al cuadrado por este vector por 1, 0 debiera darme lo mismo que me dio acá este me había dado 2, 1 si después de tantas cuentas esto me da 2, 1 quiere decir que muy bien vamos a hacerlo no le tengan miedo a hacer esto hasta que no les queden dudas este cambiado de signo es menos 2 más 1 más 2 por producto escalar 2 por 1 más 0 es 2 dividido 1, 2 más 2 por 1, 0 esto es menos 2 más 1 más 4, 0 ¿qué me queda acá? menos 2 más 4 2 1 más 0 1 es este punto ¿ven? que salió no hay ninguna historia este se lo dejo a ustedes para que lo verifiquen ¿cómo sería la ecuación de la recta correspondiente al eje y? el punto de paso es 0, 0 y el vector y el vector es 0, 1 se lo dejo a ustedes así yo hago este otro este es un poquito más raro porque yo tengo acá la ecuación y igual a 2x menos 4 es una recta así voy a buscar la forma vectorial de esta yo digo un punto x y un punto x grande es x punto y coma 2x menos 4 meto esta fórmula acá en ley descompongo y me queda x punto y coma 2x más 0 punto y coma menos 4 ¿si? saco la x como un escalar lo llamo lambda 1, 2 es el vector director y el punto de paso 0, menos 4 si yo aplico esto voy a obtener en este caso ese punto p segunda vamos a ver p segunda es voy con esta fórmula menos el punto p menos 3 menos 1 más 2 veces el punto p sub 0 que sale de acá este es el vector director este es el punto de paso 0 menos 4 por la proyección no, más 2 perdón, más 2 por la proyección de p sub 0 p se hizo largo p sub 0 p es este 3 menos 1 menos p sub 0 0 menos 4 3 3 ¿si? los ejercicios se hacen largo cuando queda poco espacio en el pizarrón si no sale enseguida bueno vamos a seguir acá este es p sub 0 p 3 punto y coma voy por esta fórmula 3 punto y coma 3 por el director de la recta 1, 2 dividido la norma de esta al cuadrado o sea 1 al cuadrado más 2 al cuadrado por 1, 2 todo esto me tiene que dar menos 3 1 más 0 menos 8 más 2 por 3 por 1 3 más 3 por 2 6 son 9 sobre 5 por 1, 2 o sea que me queda estos dos los puedo sumar menos 3 menos 7 más 18 quintos 4 quintos 4 quintos haciendo las cuentas p segundo es igual menos 3 más 18 quintos son 3 quintos y menos 7 más 4 quintos menos menos 31 quintos a ver si es el resultado que yo tengo acá 6 quintos 6 quintos 6 quintos en algún lado me parece que hay algún error si en alguna cuenta esperen que voy a buscar el error acá está el error en una cuenta bien sencilla 2 por 9 por 2 2 por 9 18 por 2 36 menos 36 perdón este no este menos y está acá menos acá es 36 quintos cuando yo hago esta suma menos 3 más 18 quintos me da 3 quintos y cuando hago menos 7 más 36 quintos me queda un quinto positivo esa sería la solución eso es para hacerlo apurado muy bien bueno yo podría hacer una verificación acá y es ver si por ejemplo una verificación fácil si el punto medio entre estos dos entre vamos a suponer que este es 3 quintos un quinto y este 3 menos 1 si el punto medio es un punto perteneciente a esta recta si no me da es que está mal si me da tendría que verificar que esta recta es perpendicular a esta eso se lo dejo a ustedes traten de hacerlo la idea de que esto no sea un problema el día del examen es que lo hagan hagan pausa lo pasen en limpio si yo me equivoqué detecten donde me equivoqué corrijan y verifiquen si hasta el próximo video lo pasen en limpio lo pasen en limpio so y